El transporte público, esta es una buena noticia, sin duda, porque se trata de que fueron ya incorporadas a la ruta de la línea 1A Express 10 unidades nuevas de la marca Mercedes-Benz modelo 2024, que durante este miércoles iniciaron sus recorridos en la zona centro, es donde inicia el trayecto de estas unidades que circulan por diferentes vialidades y precisamente los usuarios se manifestaron contentos porque estas unidades son nuevas, son cómodas y esperan que con esto continúe precisamente la modernización del transporte público en nuestra ciudad. Bien, pero también que pasen a cada ratito porque nos dejan paradas, hay media hora, hasta más de una hora. Y se ven bien, se ven cómodas, no me he subido, pero espero algún día. Pues me parece que están ahorita bastante bien las nuevas unidades que me dieron, se me hacen bastante cómodas y por la calefacción se me hacen un poquito más mejor que las anteriores. Creo que ya necesitamos un cambio mejor sobre las anteriores porque sí, creo que ya están muy utilizadas. Pues se ven muy bien, se ven muy agradables, pero hay que faltar calarlos, como dice, que trae el aire acondicionado y pues a comparación de otros, me imagino que han de estar bien, hay que calar. Y es que mire, usted recordará que en abril del 2022, cuando se autorizó el aumento en la tarifa, que pasó de 8 pesos a 12, se decía que era con la intención de que las unidades fueran modernizadas, que se mejorara el servicio del transporte público en nuestra ciudad y la espera fue larga. Pasó todo este tiempo antes de que se viera indicios de que sí, efectivamente, los concesionarios tomaron en serio estas condiciones que les están generando por parte del gobierno del estado para mejorar el servicio. Y es que si usted los veía, los usuarios se mostraron contentos de poder usar estos nuevos camiones y que, pues también mencionar que quienes los utilizan están llamados a mantenerlos en buenas condiciones. Adicionalmente, usted también lo escuchaba, los usuarios dicen hay que cambiar otras situaciones, por ejemplo, que son pocos los camiones que circulan por diferentes rutas y que se tardan mucho en algunas ocasiones para poder abordar su transporte. Pero le contaba sobre esta línea, la 1A Express, que cuenta con estas nuevas unidades y que iniciaron sus recorridos. Pues bien, el trayecto de esta ruta es iniciando en la avenida Insurgentes hasta la calle Perú.